Le queda a Torín Francis, va al lanzamiento de dos, de Torín, doble. Francis se frena, va hacia arriba, va al lanzamiento de Torín, doble. Va para Torín Francis, este va a atacar el cilindro, va al doble, 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 doble. Busca a Lessi Elsener, ahora sí, está en el eje de la cancha, se frena. Ahora lo buscan a Torín Francis, va hacia arriba, doble. Buscará quien va, Alejandro Costa, atacar el cilindro, no para Torín Francis, lanzamiento de doble, 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 doble.